Comenzarán, si Dios quiere, en forma gradual desde el 4 de enero en adelante. Invitamos, hacemos extensivas a todos los turistas para que vengan, conozcan y de hecho se enamoren de todo lo que Resistencia va a brindar. Resistencia, destino seguro. Descubrí Resistencia, sabor y arte. Y sabor y arte. Estos son los planes de verano que vamos a tener para Resistencia. Atencia que van a llevar en el tiempo de enero y febrero. Dentro del primer programa que presentamos, que es Destino Seguro, la idea es fomentar, promocionar todo lo que son los protocolos de COVID en todos los puntos de Resistencia. En lo que es los informes, trabajamos en conjunto con Cámara de Comercio, con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares y Confiterías de la provincia, para que todo el personal, tanto de la familia municipal como de los que van a recibir, a los turistas, a los resistencianos, a los amigos y vecinos, sepan y tengan los protocolos de COVID. Por otro lado, tenemos Descubrí Resistencia, que se trata de un educatur que va a comenzar también dentro del equipo municipal para enamorarnos un poco más de nuestra ciudad. La idea es fomentar la identidad, nuestros orígenes y que todo empleado municipal y que todo resistenciano sepa dónde está el punto cero de la ciudad, dónde comienza nuestra historia y de qué se trata. Y por otro lado, tenemos una actividad para todos los sábados y domingos, que es una caravana de sabores, que es un convenio con la Asociación de Cerveceros del Litoral y los Food Tracks de la ciudad, donde vamos a estar en diferentes pulmones verdes de la ciudad. Mantener algunos programas que hicimos en este año que estamos cerrando, por ejemplo, el Río Lee, que es una actividad que busca estimular la lectura, pero desde un lugar lúdico y sobre todo tratando de vincular la participación de toda la familia. Esto lo vamos a comenzar aquí en el Paseo Costanero el sábado 9 y a partir de ahí todos los sábados y domingos desde las 19 horas, 18.30, 19 horas y hasta las 21 aproximadamente, vamos a tener con la participación de la Biblioteca Municipal Hipólito Yrigoyen una serie de actividades como los susurros, la idea de que también nosotros podamos hacer que los libros fluyan. Entonces que los vecinos traigan un libro que ya hayan leído, se lleven uno que todavía no hayan podido explorar, a recorrer los distintos centros comunitarios municipales de la ciudad y empezar a trabajar algunos talleres que en algunos casos ya se venían haciendo y en otros casos van a ser inéditos. Por ejemplo, el taller de circo. Vamos a realizar múltiples juegos innovadores, ¿no es cierto?, en los distintos barrios de la ciudad de Resistencia. Vamos a tener que trabajar con protocolos, con registro de asistencia, cupos establecidos, recambio de turnos y algo muy importante destacar que todas las actividades que realicemos las vamos a poder seguir, actividades recreativas, juegos y demás, las vamos a poder seguir vía redes sociales, ¿no es cierto?, participar de ellas en familia, ¿sí?, y hasta inclusive ganarse premios.